Música Continuamos a nivel de cancha donde acaba de finalizar el encuentro entre Deportivo América Junior del Callao 3 vs Longo Bacillus 2 en este torneo por la categoría 2005 Copa M91 estamos en Central de Postes transmitiendo en vivo para que ustedes también puedan tener la apreciación vamos a conversar con el técnico el técnico del Deportivo América Junior que el día de hoy venció 3 vs 2 al equipo de Longo Bacillus de Lima el 3 a 2 quedó el partido bueno, tenemos el técnico ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es César Augusto soy el Silva y somos tres técnicos el otro técnico es Chris Silva y Martín Silva somos dándole todo al futuro en niños esforzándonos ¿Usted le tocó dirigir a un equipo? Sí, yo me dijo dirigir y el truco es para ellos, ¿no? a los muchachos le entregamos a un equipo parejo si no cobran uno no le cobramos un sol es una solidad un joven gratuitamente el club de la escuela que entrena gratuitamente a estos equipos jugadores y agradecemos también a la clínica de tu visual que tiene una función de clínica de ojos al doctor Emilio Sánchez que nos apoyó con las camisetas al menos hay un apoyo ahí, ¿no? y a los padres para venir a alentar a sus hijos que siempre están juntos con sus hijos ¿es importante la realización de este equipo torneo? pero de todo cuando se trata de cultivar valores y principios en el mundo sí, es importante agradeciendo a M91 por dar esa oportunidad de participar en este campeonato y dar todo para llegar a ser campeón y mayormente más para los niños para que sean unos grandes profesionales y aparte el club de profesionales que enseña deporte enseña la física de educación enseña disciplina exactamente exactamente ellos saben que tan buenos estudios no se entrenan y juegan el campeón su meta es bien de los estudios bien juegan muy gentil muy amable el director técnico me repite su nombre por favor César Augusto Suárez Silva del Callao el director técnico del Deportivo América Junior que a día de hoy venciera 3 por 2 al lomo va a ser un 3 a 2 vamos a guardar entonces todos los cofos van a estar cuando el gol se hacía en el nombre ¿cuántos goles? 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 eh me porté su fuerte porque nosotros me ponemos un chico de repente suponemos que se quede delante para el partido para el partido de la mayoría me porté su fuerte pero nosotros no vamos a cumplir ¿de qué puesto juega? delantero delantero cuéntanos cómo fue tu fuerte queremos saber para empezar el torneo y la eficacia cómo fue tu fuerte ¿cuántos goles? eh con mis amigos también y yo El tercero lanzó el pase de Daria. 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 El tercero lanzó el pase de Daria.